Vamos a ver qué tan buenos son antiderivando. Encuentre la antiderivada más general de cada una de las siguientes funciones. Tengo la función f de x igual a seno de x. ¿Quién será su antiderivada más general? Menos coseno, muy bien, menos coseno de x más c. ¿Quién será la antiderivada más general de la función g minúscula de x dada por 1 sobre x? Logaritmo natural de x más c es la más general. Y ahora para la función h minúscula que es la función x a la n donde n es cualquier número entero diferente de menos 1. ¿Quién sería su antiderivada? Vamos a ver, si tomamos el mismo ejemplo ¿cómo nos quedaría? x al cubo. Entonces aplicando esto que ustedes me dijeron sería x a la cuarta sobre 4. ¿Estaría bien así? Si derivamos x a la cuarta sobre 4 más c nos regresaría a x al cubo. ¿Qué dicen ustedes? H prima mayúscula de x sería igual a x cúbica nada más. Entonces lo que estamos viendo es que estas dos son igualitas. ¿Cumple con la definición de antiderivada? Sí, su derivada nos regresa a la función original. Bueno, entonces aquí lo que acabamos de aprender es que si nosotros tenemos una función x a la n, estas funciones x a la n se conocen como funciones potencia, donde la n es diferente de menos 1. ¿Por qué tendría que ser diferente de menos 1 chicos? Si yo tuviera la función h de x igual a x a la menos 1, esto sería lo mismo que h de x igual a 1 entre x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Este caso es esto mismo. O sea, tenerla así y tenerla así es exactamente lo mismo. Y sabemos que la antiderivada de 1 entre x es logaritmo natural de x más c. Ah, bueno, entonces por eso, para el caso de las funciones potencia, solo hay que descartar a la n igual a menos 1. Y todas las demás pueden ser la misma regla. Todas, absolutamente todos los valores enteros. Pero nada más tengan mucho cuidado cuando ustedes apliquen esta regla de antiderivación, porque la n tiene que ser diferente de menos 1. Entonces, las funciones x a la n, con n diferente de menos 1, siempre se van a tener que antiderivar de esta forma. La antiderivada va a tener siempre esta forma, x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y así podríamos hacer una lista más extensa de funciones antiderivadas, que son las antiderivadas directas. Si ustedes recuerdan, cuando estaban en su curso de cálculo diferencial, aprendieron a hacer algunas derivadas de manera directa. Es decir, tener algunas funciones y su derivada de forma inmediata. Seno de x, su derivada es coseno de x. Tangente de x, su derivada es secante cuadrada de x. Logaritmo natural de x, su derivada es 1 entre x. Bueno, pues de la misma forma vamos a tener antiderivadas directas también. Si ustedes ya se saben sus derivadas, aprenderse las antiderivadas no va a ser ningún problema.